Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Por más que quise nunca pude complacerte que tú vivieras Qué canción tan difícil, esta canción no la canta cualquiera y te sonó muy bonito Te felicitamos, lo hiciste muy bien, esperamos que te hayas sentido bien Y pa'lante siempre cantando Felicitaciones, lo hiciste muy bien, qué bonito que te lo goces Estuviste atento a las cámaras, todo muy chévere, pareces un súper artista ya Y tienes algo muy bonito, es que tienes una voz muy suavecita cuando hablas Pero a la hora de cantar Se transforma Sí, se transforma Es un artista Felicitaciones, me gustó mucho los tonos que manejaste La canción, cada nota puesta en su lugar, eso me pareció muy chévere Muchas gracias Eso es muy bonito que uno escucha a alguien cantar y se sienta que lo está cantando de verdad Se la estabas dedicando Entonces sabes qué toca hacer, cantarla muchas veces, estudiar la letra, cantarla frente al espejo Y con eso cada día le vas a tomar más confianza Dicen que alguien ya vino y se fue Pero estoy de abuelita, estoy de pie y bien alerta Que todo va bien aunque tú no lo creas Chévere Bien, es como pan comido, ¿no? Sí, estás tranquilo Estás súper tranquilo Ojalá todos tuviéramos esa tranquilidad Yo te vi muy natural, viendo las cámaras, expresando con tu cara cada una de las partes de la canción A veces mirabas al horizonte Eso está muy bien, eso es de un artista Te fue bien con las cámaras y todo, ¿no? Sí, y te mueves, me gusta Muchas felicitaciones, te sonó muy bonito Así que gracias por haber venido No soy nada, yo no tengo vanidad Enséñame a estar sin ti Con tu que siento magia Qué lindo control del aire tienes, tienes una muy bonita afinación Sabes que me gusta la seriedad con la que cantaste esta canción Porque es una canción que trae mucho sentimiento para una persona especial Muy chévere, me gustó mucho, ¿sabes qué? Como interpretabas la canción y señalabas que la mirada Que me gustó mucho eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!